La bandera de Estados Unidos de América que se hizo hoy en La Habana, al igual que la que se hizo de Cuba en Washington, no representan a nuestros pueblos. Lo que está sucediendo en La Habana hoy, en el día de hoy, es sumamente bochornoso. En la mañana va a haber un izamiento de la bandera en la embajada, en la embajada en La Habana. Mientras tanto, en la tarde se va a hacer un evento de consolación, un premio de consolación para los opositores. Me parece que eso es sumamente bochornoso y está sentando las pautas de quién está dirigiendo todo este coro y quién está dirigiendo todo lo que está sucediendo, que es el gobierno cubano. El gobierno de los Estados Unidos, penosamente, ha cedido todo a cambio de absolutamente nada. El pueblo de Cuba no tiene opinión en lo que está sucediendo. El pueblo de Cuba no ha elegido a sus presidentes, a sus líderes en Cuba por los últimos 57 años. Y hoy se reafirma que la primera potencia democrática del mundo, la primera democracia, el paladín de las libertades en el mundo, está reconociendo a una de las piranías totalitarias más absolutas que existen en el mundo en el día de hoy. Penosamente, yo creo que el día de hoy es un día negro para la nación cubana. Pero no solamente para la nación cubana, el día de hoy es un día penoso para los Estados Unidos de América que se ha replegado, que se ha arrodillado ante dos tiranos, ante un grupo corrupto, represivo y asesino que gobierna la nación cubana. El día de hoy es un día infomercial, otro día de desgracia a los cubanos, a la libertad de Cuba. Solo para los pobres personas y el régimen Castro, van a beneficiarse de los trajes. Los cubanos van a ser los mismos. Tenemos que arreglar el régimen Castro. Cuba tiene que ser libre y volver al mundo civilizado. ¿A Castro de qué, viejo Castro? ¿A Castro de qué? ¿Estás defendiendo a Castro? Déjame decirle, no hay democracia con Fidel y con Raúl. El día que Raúl y Fidel se vayan de Cuba, entonces va a haber una democracia. ¿Y cómo vas a querer? ¡Cuidado! 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 ¡Viva la Policía de Miami! ¡Cabez Polín! ¡Cabez Polín! ¡Viva la Policía de Miami! ¡Cabez Polín! ¡Cabez Polín! ¡Cabez Polín! ¡Cabez Polín! La traición al pueblo de Cuba, al pueblo, a los derechos humanos del pueblo, a la libertad de Cuba, es una traición enorme lo que han hecho, han vendido a Cuba a los Castro, le han dado más vida con el dinero que vaya a recibir, porque eso es todo, es por negocio jamás. ¡Cabez Polín!